Creo que si hubiera protestas violentas y violencia en Georgia, la situación podría escalar de manera similar a lo que sucedió en Ucrania. Incluso existe la posibilidad de la participación rusa y la posibilidad de guerra. Si el gobierno georgiano, especialmente bajo Saakashvili, volviera al poder, una guerra con Rusia sería una posibilidad muy real. Saakashvili ha apoyado abiertamente tales conflictos, como se vio en Ucrania, y podría llevar a Georgia a una situación similar. El actual gobierno georgiano intenta oponerse a esto porque está en el interés de los gobiernos occidentales utilizar a Ucrania y países como Georgia contra Rusia para debilitarla. Y tal vez este sea el momento de mencionar a Georgia, porque lo que sucedió en el Maidán es único por su extrema violencia, con 100 personas asesinadas por aquellos que querían cambiar el gobierno. Tanto las fuerzas internas como externas estaban dispuestas a dejar morir a 100 personas. Sin embargo, el fenómeno de las revoluciones de colores para cambiar la política de los antiguos estados soviéticos, o incluso de países en Asia, no es nuevo. Si miramos a Georgia, tuvimos la Revolución de las Rosas en 2003. Ucrania experimentó una pacífica Revolución Naranja en 2004, seguida de una violenta masacre en el Maidán en 2014. Nos preocupa que un escenario similar pueda ser posible en Georgia u otros países donde los gobiernos son desafiados por ciertos grupos en la sociedad. Si ocurre violencia, podría llevar a una situación similar a la que sucedió en Ucrania, lo que resultó en un cambio en la política exterior de Ucrania. Lasha, si tienes alguna pregunta sobre esto, no dudes en preguntar. Mi pregunta es, Dr. Kachanovski, ¿cree que es razonable esperar que algo así pueda suceder de nuevo en otro país como Georgia? Creo que vi una declaración de la Agencia de Seguridad del Estado de Georgia, aunque no sé su nombre exacto. Declararon hace unos años que recibieron información sobre preparativos que involucraban a ex-miembros del gobierno bajo el ex-presidente Saakashvili. En ese momento, Saakashvili estaba en Ucrania, y algunos de estos ex-miembros se habían trasladado al Reino Unido. Algunos de ellos ocuparon altos cargos en la policía, el Ministerio del Interior e incluso en la oficina del Fiscal General, donde estuvieron involucrados en la investigación de la masacre de Maidan. Se convirtieron en parte de un nuevo gobierno en el Reino Unido, y tuvieron acceso a toda esta información. Según la declaración oficial de la Agencia Georgiana Responsable de la Seguridad del Estado, tenían inteligencia que indicaba un plan para llevar a cabo una protesta tipo Euro-Maidán en Georgia. Esto estaba específicamente dirigido a protestar contra el gobierno actual y a organizar provocaciones similares a las que ocurrieron en Maidan. Esto también fue afirmado por el primer ministro de Georgia. Se refirió a provocaciones similares al estilo del Maidan, lo que significa la masacre de Maidan y otros tipos de violencia que ocurrieron durante Maidan. Además de la masacre de Maidan, también hubo asesinatos de falsa bandera de algunos manifestantes. Hubo secuestros de falsa bandera, raptos e incluso crucifixiones de activistas de Maidan. Estos actos supuestamente fueron organizados por la oposición de Maidan. Esto no es solo mi declaración. Fue respaldado por una investigación policial ucraniana bajo el presidente Zelensky. La investigación policial concluyó que nadie fue responsable del secuestro, crucifixión y tortura de estos activistas, porque la evidencia sugería que fue organizado por los líderes de la oposición de Maidan. Creo que este es un evento que podría haber ocurrido en Georgia. Los métodos utilizados no se limitan a Ucrania. Hay casos similares en otros países como Venezuela, donde hubo informes de francotiradores disparando tanto a la policía como a los manifestantes. Se han reportado situaciones similares en Lituania, específicamente en Vilna y en Siria. Creo que el mismo tipo de métodos puede ser utilizado en estas situaciones. Creo que un precedente importante que a menudo se olvida tuvo lugar en Rumanía. Hace varios años, los fiscales militares investigaron los eventos de la Revolución Rumana de 1989. No acusaron a los antiguos miembros del liderazgo comunista, quienes inicialmente fueron culpados por la masacre de casi mil personas durante el derrocamiento del gobierno. En cambio, acusaron a los nuevos líderes de Rumania que llegaron al poder después del derrocamiento. Estos nuevos líderes fueron acusados de organizar tiroteos de falsa bandera contra manifestantes que apoyaban al nuevo gobierno. Los tiroteos fueron llevados a cabo por miembros de las fuerzas mediáticas, quienes también apoyaban al nuevo gobierno. Esto fue como un incendio específicamente destinado a inflamar protestas y culpar al ex presidente de Rumania, Ceaușescu, quien fue ejecutado por estas masacres. Creo que esto ahora es parte de una investigación oficial, por lo que no es solo una declaración. Casi no hay cobertura mediática de esto. Creo que esto podría haber ocurrido no solo en Georgia, sino también en muchos otros países. Este método puede extenderse, especialmente si los medios lo siguen sin ninguna cobertura crítica. Esto puede tener consecuencias significativas. Basado en mi teoría, creo que esto puede suceder en otros lugares, incluida Georgia, y personas dispuestas a recurrir a tales acciones. Bueno, Dr. Kachanovski, este es obviamente un trabajo tremendo y un enorme cuerpo de investigación. Felicitaciones. Es un libro extremadamente importante. La tragedia de toda la situación es que en Georgia no se ve este tipo de investigación exhaustiva. Al igual que los eventos entre 2003 y 2012, ha sido marginado, encubierto o ignorado. Desafortunadamente, este tipo de investigación no se está realizando en Georgia. Tenemos la suerte de que haya producido este trabajo y este libro para que la gente pueda referirse a él y entender la situación. Desde la perspectiva georgiana, permítame preguntarle por qué hay un punto de vista internacional sobre lo que ha escrito. Quiero centrarme en Georgia. Mencionó a Saakashvili varias veces. Esto fue parte del esfuerzo del Movimiento Nacional Unido para hacer exactamente qué, apoyar a las fuerzas ultraderechistas y neoconservadoras de Washington. El mismo establecimiento esperaba que Saakashvili y su partido, junto con políticos que seguían ciegamente esa ideología, apuntaran a lograr qué? Esperaban derrocar a Yanukovych. Había una perspectiva realista de que Ucrania se uniera a la Unión Europea después? Había una perspectiva realista de membresía en la OTAN? Todos sabemos cómo Washington ayudó en todo el proceso. Leí algunos capítulos donde Biden, el entonces vicepresidente, apresuraba el proceso, diciéndole a Yanukovych que básicamente huyera y dejara el país. Y luego hubo otras figuras georgianas involucradas, como Jvania, olvidé el nombre de pila del caballero, quien admitió abiertamente, hasta donde recuerdo, que efectivamente se emplearon tiroteos y francotiradores. Entonces, al final, ¿cómo fue Georgia beneficiaria de toda esta situación? ¿Estaban tratando de aprovechar la ola de democratización y occidentalización? ¿Cuál era la filosofía subyacente detrás de esto? ¿Realmente esperaban ayudar se convirtiera en miembro de la OTAN o de la Unión Europea con la asistencia de Georgia? Sí, creo que es importante examinar las pruebas. Y el ángulo y la implicación georgiana son muy significativos. El gobierno de Saakashvili en ese momento era en realidad el antiguo gobierno de Georgia. Fue derrotado en las elecciones a finales de 2013, antes o poco antes de que comenzara el Maidán. Así que ya no estaba en el poder. Una razón por la que se involucraron fue porque querían recuperar el poder. Después del Maidán, muchos ex ministros del gobierno y líderes del gobierno de Saakashvili, incluido el propio Saakashvili, se convirtieron en miembros del gobierno ucraniano. Saakashvili se convirtió en jefe del gobierno regional en Odessa, e incluso Poroshenko le ofreció el cargo de primer ministro de Ucrania. Creo que esta fue una razón para permanecer en el poder. Mantener el poder puede ser una forma de evitar la persecución. Por eso no fueron extraditados a Georgia, incluso después de que el gobierno georgiano condenara a Saakashvili en ausencia. Otros ex miembros del gobierno de Saakashvili también fueron condenados por tortura y otros abusos de poder. El gobierno ucraniano no los deportó a Georgia porque eran miembros del nuevo gobierno y lo apoyaban. Creo que otra razón para la participación internacional fue el gobierno de Saakashvili, ya que él era muy pro-occidental. Este gobierno estaba vinculado a Occidente y lo mismo se aplica a la oposición del Maidán. Los líderes de la oposición del Maidán incluían una coalición o una alianza informal de partidos oligárquicos liderados por Poroshenko, Turchinov y Yulia Timoshenko. Básicamente eran oligarcas. Ucranianos muy ricos que se enriquecieron tras el colapso de la Unión Soviética. Se aliaron con la extrema derecha, incluyendo a Zboboda y el sector derecho, durante las protestas del Maidán. Incluso adoptaron el modelo Götter-Demerung, que en realidad era un modelo de extrema derecha de la Alemania nazi, similar a otros partidos fascistas, y lo abrazaron abiertamente. Y también dijeron que su objetivo era apoyar a Ucrania para que se convirtiera en miembro de la Unión Europea y la OTAN. Por esta razón hubo apoyo de los gobiernos occidentales, incluidos los Estados Unidos, para la oposición del Maidán y el antiguo gobierno de Saakashvili. Se les consideraba pro-occidentales y partidarios de la integración occidental de Ucrania y Georgia en la OTAN. Sin embargo, en Ucrania, hubo una división entre los gobiernos occidentales y occidentales de este tema. En el caso de la membresía en la Unión Europea, hubo una división entre las partes occidental y central de Ucrania y las partes oriental y meridional. Las regiones occidental y central querían la membresía en la Unión Europea y la OTAN. Sin embargo, las regiones oriental y meridional preferían una mayor integración con Rusia. Querían no solo la unificación, sino una integración cercana, similar a una unión aduanera con Rusia y fronteras abiertas. En Donbass y Crimea, hay un movimiento separatista y apoyo para unirse a Rusia. Creo que hubo dos motivaciones principales en este caso. Una fue tomar el poder en Ucrania, incluso por miembros del antiguo gobierno de Saakashvili. La otra fue la dimensión internacional, ya que contaban con el apoyo de Occidente. Creían que tendrían inmunidad ante cualquier persecución y recibirían apoyo occidental. Esto es lo que sucedió, ya que los gobiernos occidentales los apoyaron sin cuestionamientos y no realizaron investigaciones. Los gobiernos occidentales siempre culparon a Yanukovych y vieron a Ucrania como una herramienta para debilitar a Rusia. Por eso se opusieron al gobierno de Yanukovych, involucrando francotiradores de Georgia y la extrema derecha, porque los que les resultaba beneficioso. Esto se utilizó como una herramienta para debilitar a Rusia. Creo que, en el caso de la membresía en la OTAN, no hay una posibilidad real de que Ucrania se convierta en miembro, porque Rusia ha declarado que no lo aceptaría. Tenemos una guerra en Ucrania en este momento, y una de las razones de la intervención rusa es evitar que Ucrania se convierta en miembro de la OTAN. En cuanto a la membresía en la Unión Europea, en realidad la apoyé. Fui uno de los primeros en pedir públicamente la membresía en la Unión Europea como una forma de evitar conflictos y violencia similar a lo que ocurrió en los Balcanes y la antigua Yugoslavia. Sin embargo, en el caso de Ucrania, creo que ya es demasiado tarde. El movimiento del Maidán fue motivado originalmente por el deseo de unirse a la Unión Europea. Esto se debió a que Yanukovych suspendió la decisión de unirse al Acuerdo de Libre Comercio y Asociación con la Unión Europea. Pero este acuerdo, en realidad, esto incluía ninguna disposición para membresía de Ucrania en la Unión Europea. Esto fue malinterpretado para la gente, a quienes se les dijo que podían unirse a la Unión Europea, aunque no existía tal posibilidad. Solo después de la invasión rusa, la Unión Europea acordó ofrecer la posibilidad de membresía a Ucrania. Esta es una aclaración importante. La experiencia de Georgia es muy reveladora en este sentido. Cuando Georgia estaba en guerra con Rusia en 2008, los gobiernos occidentales apoyaron a Georgia y hubo una cobertura mediática positiva de Georgia y del gobierno de Saakashvili en Occidente. Sin embargo, la actual dirección de la Unión Europea dijo que ya no apoyarían o incluso se opondrían a la membresía de Georgia en la Unión Europea. Esto se debió a una nueva ley sobre agentes extranjeros introducida por el nuevo gobierno de Georgia, que fue vista como una forma de volverse más neutral y no unirse a la guerra. Creo que lo mismo podría suceder con Ucrania. Si Ucrania terminara la guerra y alcanzara un acuerdo pacífico aceptando la neutralidad, similar a su posición antes del Maidán, creo que la Unión Europea podría abandonar su promesa de membresía. Ucrania podría entonces encontrarse en una situación similar a la de Georgia, sin una posibilidad real de unirse a la Unión Europea. La promesa actual de membresía en la ULR está motivada por la guerra, para mostrar a los ucranianos que tienen un futuro. Sin embargo, según mi investigación, no creo que esto es probable. Parece más una forma de motivar a los ucranianos a luchar en lugar de una posibilidad genuina. Tal vez me gustaría decir aquí nuevamente, todos, por favor, apoyen al Dr. Kachanovsky, donando para su proyecto del libro de acceso abierto. Mencionaré esto nuevamente más tarde, y encontrarán el enlace en la descripción. Necesitamos enfatizar que a pesar de toda la retórica de Occidente sobre transiciones pacíficas de poder y democracia, es innegable que los países occidentales a veces apoyan levantamientos violentos y el derrocamiento de gobiernos. Esto es absolutamente claro. El peligro es que cuando hay inestabilidades, estas fuerzas podrían salir a la luz e instigar la violencia para justificar un cambio de gobierno. Puede generalizar sus ideas y decir bajo qué condiciones la violencia política, incluso inspirada desde el exterior, se convierte en parte de un proceso basado en lo que ha estudiado. Creo que Ucrania es un ejemplo perfecto de esta situación. Cuando comenzaron las protestas de Maidan, escribí un artículo en Open Democracy prediciendo el peligro real de una guerra civil en Ucrania y la posible desintegración del país, lo cual efectivamente ocurrió en Donbass. Hubo apoyo en Donbass para unirse a Rusia con respaldo ruso. Así que vimos la desintegración de Ucrania, lo que llevó a una guerra civil. Néstor Zelte y Lisboa se convirtieron en Terrusia y Ucrania. Catania y Batón se convirtieron en Terrusia y Occidente. Y también se convirtieron en la guerra civil y en la guerra civil. Creo que esta es una situación de peligro con eventos respaldados por Occidente. Los gobiernos occidentales nunca apoyarían tales políticas en sus propios países. No apoyarían algo como lo que sucedió el 6 de enero en los Estados Unidos. La reacción en Occidente a lo que sucedió en Maidan es totalmente diferente. Incluso Zelensky mencionó la similitud entre Maidan y el derrocamiento de Yanukovych y el 6 de enero. Sin embargo, el gobierno de St. O'Neill, bajo la administración de Biden, apoyó esto. Condenaron a los grupos de extrema derecha y neonazis en los Estados Unidos, afirmando que incluso muchos republicanos son algo fascistas. Sin embargo, en realidad, están apoyando a grupos de extrema derecha e incluso a neonazis abiertos, como el movimiento Azov y el sector derecho, sin ninguna reserva. Esto es muy peligroso porque estos grupos pueden volverse contra Occidente, como ha sucedido muchas veces antes. Por ejemplo, Al-Qaeda en Afganistán, en la década de 1950, hubo un golpe de estado liderado por Estados Unidos y el Reino Unido contra el gobierno iraní. Esto fue admitido abiertamente por la inteligencia estadounidense a través de documentos desclasificados, y la inteligencia británica también lo reconoció. Llevaron a cabo este golpe utilizando la fuerza y la violencia para socavar al gobierno en funciones. Esto llevó a la escalada del conflicto y eventualmente a la revolución iraní. Como reacción, Irán se volvió muy anti-occidental. Ahora hay otro conflicto que involucra a Irán, no directamente una guerra en Gaza, pero Irán está involucrado en oposición a Israel. Existe la posibilidad de una guerra entre Israel e Irán, y también un posible conflicto o guerra entre Irán y Estados Unidos. Irán también está involucrado en la guerra en Siria, y ahora está apoyando a Rusia en la guerra en Ucrania. Este es otro ejemplo de cómo eventos como las masacres que ocurrieron durante el Maidán pueden tener consecuencias significativas a medida que los conflictos se intensifican. Es importante estudiar estos eventos desde una perspectiva objetiva y académica, y no solo confiar en las narrativas promovidas por los gobiernos o políticos. Yo creo que esto es lo que está en Ucrania. Lars, ¿te gustaría añadir en Ucrania? Claro, solo un comentario rápido, y luego una pregunta. Creo que el problema principal aquí siempre ha sido la expansión de la OTAN y las preocupaciones de Rusia al respecto. ¿Podría comentar sobre esto y decirme si estoy en el camino correcto con mi análisis? Para cuando Saakashvili ya había perdido las elecciones y el sueño georgiano había llegado al poder, cree que esto fue un intento de Saakashvili y su partido, Movimiento Nacional Unido, de mantener de alguna manera su participación en Maidán y preservar su poder de alguna otra forma. Obviamente, usando la violencia o quien fuera, directa o indirectamente, el lado georgiano estuvo involucrado en ese proceso. ¿Crees que esto fue un intento de Saakashvili de continuar su poder de alguna manera? Hemos visto esos videos extraños de él en los tejados, y uno se pregunta si esto fue una esperanza ingenua de que regresaría a Georgia. Eso es más un comentario. Mi pregunta es sobre la geopolítica en Georgia y el Cáucaso Sur. Como sabes, se acercan las elecciones. Georgia tiene previsto celebrar elecciones el 26 de octubre y muchas personas esperan que algún tipo de agitación política pueda resultar de estas elecciones. ¿Cómo ves el papel de Rusia en esto? ¿Qué crees que hará Rusia? ¿Crees que existe la posibilidad de que Rusia pueda ceder sí? Y creo que este es un gran sí. Hay un intento por parte de Occidente de crear otra revolución de color en Georgia, o al menos hacer un intento. ¿Cuál crees que será el papel de Rusia si escala a ese nivel? Creo que esta es una pregunta importante. Si el conflicto en Georgia se vuelve violento, podría ser similar a lo que sucedió en Ucrania. Rusia ahora controla Osetia del Sur y Abhasia, regiones de Georgia que se han vuelto similares a Crimea y Donbass, regiones separatistas con fuerzas rusas presentes. Hubo una guerra entre Georgia y Rusia en 2008, que es similar a la situación actual en Ucrania con la invasión rusa. En cuanto a Saakashvili, hay una dimensión interesante. Cuando estuvo en Ucrania, inicialmente se le ofreció el cargo de primer ministro por Poroshenko. Habían estudiado juntos en el Instituto de Relaciones Internacionales en Kiev, a finales de los años 80, durante la era de la Unión Soviética. Cuando quise postularme para estudiar Relaciones Internacionales en esta universidad, en la Ucrania Soviética, a finales de los años 80, me dijeron que era solo para la élite. Necesitabas autorización del KGB, que obviamente no podía obtener. Sin embargo, Saakashvili estaba estudiando allí en ese momento. Incluso fue considerado para el reclutamiento por el KGB, junto con Poroshenko. Después del Maidán, Saakashvili comenzó a tener conflictos con Poroshenko. Poroshenko acusó a Saakashvili de intentar organizar un golpe en Ucrania por órdenes de Rusia. Saakashvili fue acusado por los líderes de la oposición del Maidán de intentar un golpe y trabajar para Putin. Esto es típico en política, donde a menudo se culpa a Rusia independientemente de la realidad. La situación era muy tensa. Por eso, Saakashvili intentó escapar de las fuerzas de seguridad ucranianas que querían arrestarlo. Más tarde, cuando se suponía que debía testificar en el juicio de la masacre de Maidán como testigo, fue subido a un avión por las fuerzas del gobierno ucraniano el día antes de su testimonio y llevado a Polonia. Por eso nunca testificó en el juicio. Esencialmente, un día antes de su testimonio, fue sacado de Ucrania y no se le dio la oportunidad de testificar. Después, regresó a Georgia e intentó oponerse al gobierno georgiano. Si hay protestas violentas en Georgia, la ley Storiathion podría escalar de manera similar a lo que sucedió en Ucrania, con la posibilidad de involucramiento ruso. Creo que existe la posibilidad de guerra nuevamente si el gobierno georgiano es derrocado, especialmente si Saakashvili vuelve al poder. Una guerra con Rusia sería casi segura. Saakashvili apoyó abiertamente el conflicto en Ucrania y podría querer una situación similar en Georgia. El actual gobierno georgiano intenta oponerse a esto porque es del interés de los gobiernos occidentales utilizar países como Ucrania y Georgia contra Rusia para debilitar el poder ruso. Rusia invadió ilegalmente Ucrania, pero este conflicto comenzó en 2014 con las protestas masivas y la violencia durante la masacre de Maidán. Si un evento similar ocurre en Georgia, la situación podría escalar rápidamente y tener consecuencias devastadoras, tal como sucedió en Ucrania. Estamos presenciando esto ahora. Recientemente hablé con mis familiares, personas que viven en el oeste de Ucrania, de donde soy. Me cuentan historias y he visto videos de hombres siendo capturados en la calle. Son llevados sin la posibilidad de contactar a sus familias. La policía y los oficiales de reclutamiento militar los llevan, a menudo golpeándolos, y los envían a una comisión médica sin examinar sus condiciones médicas. Luego son enviados a alfrentes y sin suficientes más militares para luchar en esta guerra contra Rusia. Ahora hay calles y lugares vacíos, incluso en el oeste de Ucrania, que es muy antirruso. Nunca apoyaron unirse a Rusia y siempre apoyaron la integración occidental y la independencia de Ucrania. Pero ahora, incluso los hombres se están escondiendo porque no quieren luchar. Esto nunca es reportado por los medios porque Ucrania es una herramienta muy útil para que Occidente use contra Rusia. Creo que este fue el objetivo inicial de Occidente, apoyar este derrocamiento. Esto no es accidental. Hay muchos otros casos, como cuando los gobiernos occidentales apoyaron a grupos similares a Al-Qaeda en Siria durante la guerra civil, apoyaron a los llamados luchadores por la libertad, que luego se convirtieron en los talibanes y Al-Qaeda en Afganistán. Hubo muchos otros a los que apoyaron después del final de la Segunda Guerra Mundial. Apoyaron a los combatientes de la ONU y la UPA, que eran colaboradores nazis. Así que esto no es nada nuevo para Occidente. Creo que es muy importante entender no solo la política ucraniana, sino también la política occidental y en particular la de Estados Unidos. Esto es lo que estudio, la política y la política de Estados Unidos hacia Ucrania. Para mí, esto no es una... Así es como realmente es un estudio en general donde funciona la política. La política de Estados Unidos a menudo tiene políticas muy diferentes a nivel nacional en comparación con sus acciones en otros países. Esto es especialmente cierto para los países que alguna vez fueron parte de América Latina o aquellos que no se consideran aliados muy cercanos, como Canadá o los países de Europa Occidental. Para los Estados Unidos y el Reino Unido, Ucrania o Georgia son solo herramientas en juegos geopolíticos. Recientemente hubo una entrevista con Victoria Nuland. En esta entrevista, ella admitió abiertamente que los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido aconsejaron al gobierno de Zelensky que no firmara un acuerdo de paz con Rusia en la primavera de 2022. Este acuerdo habría terminado la guerra, pero dijeron que no era un buen trato para el Reino Unido. La delegación ucraniana había firmado acuerdos preliminares. Acordaron la neutralidad de Ucrania a cambio de que Rusia retirara sus fuerzas de Ucrania y los territorios ocupados, excepto Crimea y Donbass. El destino de estas regiones se decidiría más tarde en una reunión entre Zelensky y Putin. Sin embargo, los gobiernos occidentales, incluido Boris Johnson, fueron enviados a Kiev para bloquear este acuerdo porque no estaba en el interés de Occidente. Como resultado, los ucranianos sacrificaron los tics y más de que los ucranianos se acuerdan y se acuerdan. ¿Por qué se acuerdan? Porque esto fue en el interés de Occidente. Esta es una política cínica. Afirman ser pro-ucranianos y apoyar a Ucrania, pero sus acciones muestran lo contrario. El mismo tipo de retórica se utiliza en Georgia y otras situaciones. No son solo los gobiernos, sino también las ONG financiadas por gobiernos y fundaciones occidentales. Después del Maidán, cuando Zelensky fue elegido como el nuevo presidente, más de 20 ONG ucranianas líderes emitieron una declaración colectiva. Dijeron que Zelensky y su gobierno derecho en el negociar con Rusia para poner fin a la guerra en Donbass. Esto fue Eisenberg-Sohn-Bankvist, el Foyodin, Pumaro y Dorf-Volth. El problema es que el gobierno de Zelensky quiere negociar el fin de la guerra, pero estas ONG afirman que va en contra de los intereses de Ucrania. Revisé estas organizaciones no gubernamentales y todas menos una fueron financiadas por gobiernos occidentales o fundaciones occidentales. Actuaron en nombre de los ucranianos, pero fueron financiadas por entidades occidentales. Se opusieron abiertamente al presidente electo de Ucrania, Zelensky, quien prometió durante su campaña electoral poner fin a la guerra, lo que contribuyó a su victoria. Ahora, cuando Zelensky cambió de su promesa original, comenzó a depender de la idea de que Ucrania lucharía contra Rusia. Ahora se presenta como un líder que puede luchar contra Rusia. Todas estas fundaciones financiadas por gobiernos occidentales lo apoyan a él y a su política. No hay preguntas sobre derechos humanos o violaciones, a pesar de que hay videos de personas siendo golpeadas y arrebatadas de la calle. La oposición está casi totalmente destruida. Casi no hay electricidad y la mitad de Ucrania no tiene energía. El invierno tendrá consecuencias devastadoras. Siete millones de ucranianos se han ido. Estas son las consecuencias devastadoras. Pero para ellos, esto está bien porque tienen exenciones de movilización. Esto es como una nueva élite. Creo que no están apoyando a Ucrania. Actúan en nombre de patrocinadores occidentales. Creo que una situación similar ocurrió recientemente en Georgia, cuando se introdujo una ley sobre agentes extranjeros, lo que llevó a una oposición significativa. Afirmaron que era como la ley rusa, pero en realidad era bastante similar. Una ley así sería totalmente inaceptable en los Estados Unidos o en países como Canadá. Esta política solo puede explicarse por el excepcionalismo estadounidense. Hay una teoría desarrollada por mi profesor, asesor Seymour Martin Lipset, quien dijo que Estados Unidos a menudo actúa como si fueran únicos en sus acciones. Esto se aplica también a su política exterior. Explica por qué la política de Estados Unidos es tan diferente a nivel nacional en comparación con sus acciones a nivel internacional, donde apoyan políticas que nunca serían aceptables en su propio país. La política se basa en el poder, y las élites en el poder quieren aumentar su poder tanto interna como externamente. Apoyarán cualquier cosa o persona que les ayude a lograr esto. Es muy triste, pero la gran mentira que se dice es que esto es una democracia occidental basada en valores o principios. Dr. Kaczanowski, necesitamos terminar la entrevista aquí. Me gustaría agradecerle mucho. Y nuevamente, a todos, si quieren apoyar el trabajo del Dr. Kaczanowski, él está tratando de recaudar fondos para la publicación de acceso abierto para que el libro pueda ser descargado por cualquiera. Echen un vistazo a su libro. Partes de él ya están disponibles. Pondré todos los enlaces en la descripción. Pueden descargar mucha de su investigación de forma gratuita. Por favor, apoyen al Dr. Kaczanowski. El enlace estará abajo. Dr. Kaczanowski. Lasha. Lasha. Muchas gracias por su tiempo hoy. Dr. Kaczanowski, Lasha. Thank you very much for your time today. Sí, muchas gracias. Y gracias a todos los que contribuyeron a apoyar la publicación de acceso abierto de este libro. Quiero asegurarme de que más personas tengan acceso a esta información, porque es de interés público conocer lo que realmente sucedió en el Reino Unido y situaciones similares y desarrollos peligrosos en otros países. Por eso, mi objetivo es hacerlo de acceso abierto. Animo a todos a leer, descargar, traducir a cualquier idioma y republicar en su totalidad o en parte en el dominio público. Creo que esto es muy importante, además de simplemente hacer investigación. Así que gracias. Y nuevamente, gracias por la entrevista. So, thank you. And again, thank you for the interview. This is a very good idea. Continuaremos crowdlucciones y hablaremos contigo en revistasim. Muchas gracias. Thank you very much. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.